¿Qué es el trigo de la provincia en harina? Para los próximos meses desde el punto de vista del precio del pan, 110 pesos, aumentamos 10% respecto al acuerdo anterior, pero el acuerdo de precios para 25 productos de la canasta, más pan, más carne, en su oportunidad útil y escolar nos permitió obviamente reducir el impacto inflacionario que en el mes de febrero era un índice para el nordeste argentino y sobre todo para la provincia del Chaco que era superior al índice nacional. Después tuvimos la posibilidad de bajar 0,9, 0,6, 0,3% respecto al índice nacional. De manera que el acuerdo de precios genera las condiciones para que en la provincia del Chaco los bienes esenciales de la canasta se acceden a un mejor precio a través de precios acordados. Esto significa una contribución desde los panaderos de la provincia, carniceros de la provincia con su centro de distribución, comercio de la provincia. Y eso permite mejorar el poder adquisitivo del ingreso y del salario de muchas familias chaqueñas. Estamos muy contentos que esté el gobernador, digamos, y nos acompañe también con el centro de panaderos que también son nuestros clientes. Y se firmó un acuerdo que es un apoyo concreto al impulso de nuestra industria, que tiene mano de obra chaqueña, trabaja con servicios de aquí del Chaco y utiliza materia prima del Chaco. Entonces esto nos ayuda mucho a acercarnos a nuestros clientes y también a ofrecerle a nuestros clientes los nuevos desarrollos que está haciendo nuestra empresa. Con este convenio, digamos, lo que se firmó es un acuerdo en donde se pueda vender, mantener, fijar el precio a 110 pesos el kilo. A partir del apoyo que ha hecho el gobierno podemos abastecer a nuestros clientes para que puedan ofrecer esta harina a ese precio. Gracias por ver el video.